¿Podéis subir hasta aquí, por favor? No os dejan hablar. Podríamos bajar abajo, ¿no? Que no os dejan hablar. ¿O lo queréis? Bueno, vamos a dejar aquí esta grabación. Desde hace años voy visitando enclaves en busca de evidencias. Hola, soy Roseta. Bienvenidos a mi canal. Me dedico a realizar investigaciones paranormales. Acompáñadme. ¿Puedes acercarte a mi mano izquierda, por favor? ¿Puedes acercarte a mi mano izquierda, por favor? Eso es como una alacena. ¿Estás bien? Sí. ¿Subemos para arriba? ¡Ah! ¡Ah! Puede ser que lo tengas en la espalda. ¡Ah! ¡Ah! No bajes, bueno, que no bajes, a ver, con el suelo. ¡Ahora sí! ¿A ti dónde? ¿Aquí? ¿Qué os ha pasado? Derecho para abajo, oye. Yo qué sé, yo no tengo sentido de orientación. Yo no voy a bajar ya para abajo, a ver. Tengo hasta abajo. Ah, se no está porque tengo frío, eh. No, pero tengo un frío que yo siento del cementerio, eh. ¿Sabe lo tiene? ¿No está bastante? No sé, no me he fijado. Pero... Mira a ver si quitas esa lámpara, si se... Porque con tanta luz no vamos a ver nada. A ver, sí. ¿También que se graba? Sí, mira. Sí, 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 no, no. Esa sombra se la abre Miguel, ¿no? Puede. No, aquí no está. Aquí no hay nada. No se enciende el cacharro. ¿Qué cacharro? Ese. No, no. Es lo que te digo que... Aquí sí que hay. Sí, como petido. Dentro de los niños, ¿eh? No hay nada. ¿Ves? Tengo que pasar un vino, ¿verdad? Sí. No importa. La investigación por hoy. ¿Has metido las cuatro? Sí, ¿no? Esperamos haber... tenido resultados. Y... Esta chaqueta es de Loli. Y ya no sé qué más es. Sí. No importa. Sí, no importa.